En retorno a este interesante diálogo, fíjese que usted ha abordado el tema unitario. Me pregunto yo, y veo que aborde el tema de que Fuerza del Pueblo y otras organizaciones sean partícipes. ¿En qué niveles pretende usted que se produzca la alianza? ¿En el orden municipal, legislativo o también presidencial? Bueno, nosotros, usted sabe que nosotros en el partido hemos tenido, nuestra militancia ha sido crítica, crítica y autocrítica. Bueno, la Fuerza Bochista surgió, se fundó en Capotillo, Loma de Cabrera, un 16 de agosto del año 1999. Su designación de la fundación o la decisión de fundar la Fuerza Bochista fue cuando nosotros asistimos a una conferencia a Capotillo, Loma de Cabrera, en Capotillo, este es el monumento que rinde homenaje a los héroes de la restauración de la república, que fue construido durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y allá me invitaron a mí en 1999 a dar una conferencia entre el noroestano, la región, sobre la guerra de la restauración de la república vista por el profesor Juan Moss. Y en la parte de preguntas fue que surgió la idea de fundar la Fuerza Bochista. La alianza debe ser, la alianza nosotros estamos planteando, en el nivel municipal, pero en el nivel debe darse, nosotros creemos que independientemente de que pueda haber una segunda vuelta, lo más seguro es una primera vuelta. La situación política se va a complicar, se está complicando en el país. Los propósitos de las actuales autoridades no tienen en la mente la posibilidad de retirarse del poder. Y usted sabe lo que genera una reelección, cuando no hay condiciones materiales dadas para una reelección. La condición, ¿qué es la reelección? Es el amor del pueblo a un gobierno cuando lo ha hecho bien. Continúen ustedes. Pero esas condiciones no están dadas. La gente del PRM dicen que esto es un gobierno de éxitos, de recuperación, de transparencia. Decía José Martí que la mejor forma de decir es hacer. El hacer lo denuncia a todos. Bueno, entonces nosotros planteamos que ambas fuerzas, ambas organizaciones políticas, tienen que darse unas comisiones de unidad, considerando primero al pueblo, los sufrimientos del pueblo. Porque lo que está pasando en el pueblo, aquí se está produciendo hambre. Hambre en los sectores populares, comunitarios, sociales, en sentido general. La alta inflación que hay en el país. La escasez de dinero que hay en el país. El desempleo que hay en el país. Las limitaciones, la caída de los principales servicios del país. Eso plantea realmente desprendimiento y pensar en el pueblo. Nosotros creemos. Es más, una reflexión iba a ser en este programa. Aquí no se ha producido una confrontación, una situación. Porque hay un liderazgo de oposición responsable. La madurez del liderazgo. Si hubiera sido un liderazgo irresponsable, hubiera convocado situaciones radicales y situaciones de confrontaciones. El liderazgo maduro de la República Dominicana que entiende que el país debe continuar y avanzar y que las diferencias deben establecerse en los procesos electorales. ¿Usted no cree que ha faltado también debate? La solución a las diferencias. Debate de parte de la oposición, porque hay muchos temas. Yo veo una serie de puntos que se van haciendo silencio. Por ejemplo, mire, ese tema del censo. Eso se dio, pero no hace sentido una oposición directa. Tenemos el tema de la inflación. Tenemos el tema de la seguridad nacional. Y no se nota el contraste del liderazgo de oposición planteando... Eso que usted plantea es interesante para hacer una inferencia de eso. Es que no hay, es que el liderazgo no está cohesionado. Ese es el planteamiento patriótico. Tiene que cohesionarse para asumir la situación de lo que está ocurriendo en el país. Con seriedad, con responsabilidad. Porque esto no puede ser decisiones populistas y de aspiraciones personales e individuales. El personalismo, en el PLD, en la Fuerza del Pueblo y demás partidos políticos. Hay que echarlo de un lado. La situación social del país podría irse de la mano. Si no hay un liderazgo de la oposición responsable. Que frene cualquier situación que pudieran generarse desde el gobierno o desde otros sectores que tiendan a confrontar el país. Y a que la gobernabilidad, a que se produzca aquí una improvisación. Recuerde que aquí está la injerencia extranjera. Estados Unidos, todos estos países, con una crisis, con un problema patriótico que también los partidos tienen que contribuir con el problema haitiano. Cuando hablamos de Haití, no es para que tampoco vengan con este fundamentalismo de que nosotros somos enemigos de Haití. No. Todo lo contrario. El país solidario de Haití que quiere una solución al problema haitiano. Porque entendemos que todo lo que ocurre en Haití nos afecta a nosotros. Ahora, por una salida, una salida de concertación. Por eso esa comunidad internacional ha sido terrible. Porque todos los llamados que ha hecho el país, el pueblo y el país, en conclave, el mismo presidente Abinader, en conclave internacional, en la ONU, la OEA, en la cumbre de la democracia que se hizo en Los Ángeles, Estados Unidos, todos los llamados, y en el último evento de aquí, de la cumbre de países iberoamericanos, pero nada, y en la misma reunión del presidente en el exterior, pero nada. Eso quiere decir que algo viene y que algo grande quieren provocar aquí en el país. Entonces, el liderazgo político dominicano no puede solo estar unido, no puede solo estar con la expectativa de las elecciones congresuales, municipales, congresuales y presidenciales. También tiene que unirse con el tema patriótico. Y más aún, con ese tema patriótico, el liderazgo político dominicano tiene que unirse para dar una salida como el país pacífica, una salida sin violencia al país, una salida democrática al país, una salida digna de la estabilidad del país político. Don Luis, como el programa se está agotando, usted estuvo en el Ministerio de Educación, y después de eso se ha producido una nueva gestión que mucha gente dice que ha estado dando tumbos. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre la gestión del PRM al frente del Ministerio de Educación? Retrocesos, retrocesos, retrocesos. Barbaridades, desastres. La escuela hoy en día vive situaciones de crisis. La escuela dominicana, que los gobiernos del PLD, con sus altas y su bajas, exhibió estabilidad, exhibió calidad. Exhibió unidad en términos de los problemas. Pero aquí, después del 4%, el reparto del 4%, ha generado que entre el mar. Y ahora nos hemos encontrado con unos ministros en el PRM, que ha sido terrible. En el tratamiento del problema, mire, por ejemplo, ahora se plantea el cambio del uniforme escolar. Oye, me dio una improvisación terrible de un gasto de casi 2.000 millones de pesos. Ahora mismo se plantea el tema de los libros de texto, sin haber los libros, sin estar los libros de texto preparados para eso. Bueno, lo que se vive de altos titulares, de que el 4% se llevó al zafacón, de que en los almacenes de educación hay más de 94.000, y dijeron que había que incinerarlo. Y eso es una gobernabilidad de paz, de unidad, de desarrollo, de progreso. Pero realmente, al llegar a este tercer año de gobierno, o la parte final, lo que vemos que el país debe ser tener mucha tolerancia para todas estas cosas que se están presentando. Frente al destino nacional, usted ha hablado de unidad, del tema de nación. Pero a la hora de gobernar y participar, ¿cuál debe ser la responsabilidad del nuevo liderazgo para dirigir justamente a ese empobrecido, a esa gente invisibilizada? ¿Te refiere usted frente a una nueva gobernabilidad? Sí, sí. Con bochismo. Aquí no se puede gobernar el país, si no se entra a la etapa de gobernar en términos de poner en marcha los principios éticos, morales, sociales, de servicio. Esta idea, esta idea del Estado, un negocio, ir al Estado, la política con un negocio. Hay que decirlo, usted habló de bochismo, pero al PLD se le ha acusado de todo su evento de corrupción. No importa. Los que han delinquido, que han planteado, siempre se consideran inocentes. Y se les juzga y se les demuestre. Esos no son peledeístas. Esos no aplicaron el bochismo. Nosotros decimos que todos esos casos que se encausan, decimos que no lo hicieron amparado en ningún mandato que le dan los estatutos del partido. Debe responder de manera individual. El partido no tiene que, no participó de eso. En 30 segundos, el mandato de hoy, ¿cómo debe ser? El mandato de hoy, unidad, unidad y unidad. Todos los, creo que los partidos políticos y la sociedad deben unirse para evitar lo que quiere mucha gente. Lo que quiere la comunidad internacional es convulsión. Una convulsión, una convulsión. Unidad por el tema patriótico, unidad por el tema de la gobernabilidad, unidad por nuestros hijos, por nuestros valores, nietos. Para que cualquier salida en el país sea resultado de un consenso, de un consenso crítico, de un consenso de rectificar, no de reproducir más de lo mismo. Con ese mensaje, don Luis de León, presidente de la Fuerza Bochista, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, integrante, apoyando el Instituto Duartiano, N Meridiano despide su transmisión y le invitamos a N Noticias y a toda la programación de N Televisión. Buenas tardes. N Noticias